¿Qué es la Paz en la Guerra de Miguel de Unamuno? El autor tenía todavía pocos años, tenía 33 años en Unamuno y es de hecho su primera novela. Aunque hay un intento previo, se conservan unos capítulos de una novela que inició también por esas fechas que se llama Nuevo Mundo. Pero realmente es la gran obra juvenil de Unamuno, es Paz en la Guerra de 1897. Es una novela histórica, aunque en 1923, en la segunda edición, Unamuno la definió tanto como novela histórica como historia novelada. El hijo de ella también, en el mismo prólogo de esa edición de 1923, que se trataba del más grande episodio nacional, y creo que debe entenderse eso como un homenaje, digamos, al dos que había muerto, digamos, tres años antes. Y por el que Unamuno no es que sintiera, digamos, una especial devoción, pero lo reconocía, digamos, como el gran iniciador de la novela histórica de asuntos contemporáneos. Unamuno había comenzado a escribir Paz en la Guerra a su regreso a Bilbao después de estudiar en Madrid, en 1884. Y, en principio, la idea germinal, lo que puso en marcha la escritura de la novela, fue un relato que le hicieron sobre la muerte de un conviccino suyo de Bilbao, mayor que él de edad, al que había conocido, digamos, en su niñez, y que había ido como voluntario al ejército carlista en 1872. Este vecino suyo habría muerto en el año 1874, durante el levantamiento del sitio de Bilbao por las tropas liberales, en lo que se llamó la Batalla de Somorrostro. Entonces, Unamuno comenzó a escribir, digamos, un relato breve sobre, bueno, inspirándose más o menos en los recuerdos y en la vida de este personaje, un relato que se iba a titular Un voluntario de la fe y que nunca llegó a terminar, ni publicó, obviamente, porque se convirtió, digamos, en algo mucho más complejo, en algo mucho más amplio, que es esta novela, esta primera novela suya, Paz en la guerra, de 1897. Pero, como digo, digamos, esta novela habría comenzado a escribirse ya 13 años atrás, cuando Unamuno vuelve, digamos, a Bilbao y comienza a escribir este relato sobre este conviccino suyo. Unamuno lo definía, definía esta novela suya como una novela vivípara. Decía que había dos tipos de novelas, novelas ovíparas, que se escribían muy rápidamente, y novelas vivíparas que necesitaban, digamos, un largo proceso de gestación, digamos, hasta terminarse. En fin, es una novela, por tanto, de una confección, de una elaboración larga y muy cuidadosa. Es una novela realista, incluso con algunas concesiones al naturalismo. Por entonces, digamos, el joven Unamuno, entre los novelistas españoles, admiraba sobre todo a Clarín, más que a Galdós. Tenía incluso una, tuvo una correspondencia, una breve correspondencia con Clarín, mientras estaba escribiendo Paz en la guerra. Y la influencia de Clarín, sobre todo la influencia de la regenta de Clarín, se advierte en algunos pasajes de Paz en la guerra, digamos, en los pasajes más abiertamente naturalistas. Pero antes de abordar la descripción de Paz en la guerra, me voy a permitir, digamos, hacer una pequeña genealogía de la novela, porque en realidad Paz en la guerra presupone, o supone, digamos, unos textos anteriores. Al menos una novela y después un texto híbrido, digamos, de novela y de libro de viajes. Pero comencemos, digamos, con la novela que es la progenitora inmediata de Paz en la guerra. Esa novela es bastante conocida, sobre todo en Navarra, porque, digamos, la gran obra navarra literaria del siglo XIX es Amaya o los vascos en el siglo VIII de Francisco Navarro Villoslada. Francisco Navarro Villoslada era un autor de una generación romántica, digamos, muy anterior, digamos, a Unamuno. Había nacido en 1818 en Viana y había tenido, digamos, una juventud liberal y esparterista. Incluso durante la primera guerra carlista, él había sido jefe de telégrafos en Navarra y había escrito incluso, digamos, un largo poema dedicado a Espartero a propósito de la batalla de Luchana, que es la acción militar en la que Espartero había logrado levantar el primer sitio de Vidován. Pero, digamos, después de esa juventud esparterista, Navarro Villoslada se había hecho cada vez más conservador, había formado parte del llamado grupo neocatólico en los últimos años del reinado de Isabel II y durante la tercera guerra carlista, digamos, en 1872, como sucedió con bastantes conservadores isabelinos de esa época, se hizo carlista. Se dio un poco aquella consigna del canónico Manterola cuando decía o don Carlos o el petróleo, hay que elegir entre don Carlos y la revolución, pues Francisco Navarro Villoslada se incorporó al carlismo y cuando terminó la tercera guerra carlista fue de hecho el jefe político del carlismo. El jefe político, es decir, no el rey, obviamente, el rey no era el jefe político, sino el jefe del partido carlista como tal. Entonces, entre 1872 y 1878, Navarro Villoslada escribe y va publicando después, digamos, en un folletín, en una serie de, en una revista, digamos, en una revista carlista va publicando una novela larguísima, Camaya o los vascos en el siglo VIII, que aparece ya en forma de libro en 1879. Una edición en Madrid, por una librería madrileña, por la librería Maroto, que aparece en unos tomos de pequeño formato, pero de muchas páginas, aparece Amaya o los vascos en el siglo VIII, que es, como digo, la gran novela navarra del siglo XIX y la gran novela sobre los vascos, la gran novela histórica sobre los vascos en el siglo XIX, una novela de sesgo romántico. Se hicieron innumerables ediciones de Amaya. Yo he traído aquí una de las más recientes, que es una edición del diario de Navarra, de hace unos años, solamente para que se vea el tamaño de la novela. En estos momentos, yo creo que, de lectura muy difícil o farragosísima, sobre todo, porque estas novelas folletinescas del XIX, digamos, tan largas, ahora no hay nadie que se las lea, digamos, con facilidad. Pero, bueno, se leyó muchísimo en el siglo XIX. Se leyó también mucho en el siglo XX, sobre todo en la época franquista, porque fue recuperada por el nacionalcatolicismo, digamos, como una novela edificante, como una novela que se ofrecía o se proponía a los jóvenes como una buena lectura que se decía en aquellos momentos. Y se hizo incluso una película, en el año 1952, se estrenó una película, Amaya, dirigida por Luis Marquina, el hijo de Eduardo Marquina, y producida por Cifesa, que es una novela muy curiosa, perdón, una película muy curiosa, porque termina con el episodio de una gran matanza de judíos en Pamplona, en un pogromo del año 711 aproximadamente, donde, digamos, los navarros masacran, digamos, a los judíos de Pamplona, acusados de colaborar con los invasores árabes. Es muy curioso, digo, entre otras cosas, porque en 1952 no había quien se atreviese, digamos, en toda Europa, después de lo que había pasado, en la Segunda Guerra Mundial, hacer una película antisemita de ese tipo. Pero bueno, digamos, la España del franquismo, en ese sentido, era bastante curiosa, digamos, sobre todo porque no se enteraba de lo que pasaba, digamos, en el resto, pretendía no enterarse de lo que pasaba en el resto del mundo. Bien, esa novela, Amaya o los vascos en el siglo VIII, fue la gran lectura juvenil de los hombres de la generación del 98, de los vascos de la generación del 98 o de la generación de fin de siglo. La leyó Unamuno, por supuesto, la leyó Unamuno todavía cuando era estudiante en el Instituto de Bilbao. En 1879, Unamuno estaba haciendo sus últimos, tenía 15 años, estaba terminando el bachiller, que antes se terminaba mucho antes que ahora. La leyó Baroja, mucho después, Baroja había nacido en 1872, la leyó a fin de siglo, y la leyó Sabino Arana, que era más o menos de la edad de Unamuno. Sabino Arana había nacido en 1865, se conocían de jóvenes Unamuno y él. Arana era de familia carlista, Unamuno de familia liberal, pero ambos leyeron Amaya o los vascos en el siglo VIII. Sabino Arana escribió, digamos, una especie de relato poético, que se llamaba La bandera de Vizcaya en Asturias, en Covadonga, que se inspiraba directamente en la novela de Navarro Villoslada. Baroja publicaría en el año 22, 1922, una réplica, a su modo, a Navarro Villoslada, a la maya de Navarro Villoslada, que es La leyenda de Jaume Alzate. La leyenda de Jaume Alzate se inspira directamente en Amaya, pero para darle la vuelta, diríamos, como un calcetín a las tesis de Amaya. Amaya defendía el cristianismo de los vascos, de los vascos en la Edad Media. Baroja lo plantea, o el argumento de su novela, más o menos en la misma época, La leyenda de Jaume Alzate, pero lo que defiende es el paganismo de los vascos frente al cristianismo. Y Unamuno hace una cosa muy curiosa. Unamuno intenta dar, digamos, una especie de inversión quijotesca, intenta plantear una especie de inversión quijotesca de la novela de Navarro Villoslada. La novela de Navarro Villoslada se situaba en la Edad Media y era una especie de novela en clave donde Navarro Villoslada desarrollaba su visión del carlismo y su tesis, digamos, acerca del carlismo, su tesis política acerca del carlismo, pero situándola en la Edad Media. Es decir, la novela de Navarro Villoslada habla de la invasión, de la época de la invasión árabe y de la aparición de los primeros focos de resistencia en la España cristiana después de la invasión. El primer foco, obviamente, es el de Asturias, con Don Pelayo, y el segundo de los focos importantes es Navarra. Entonces, es Navarra anterior incluso a la aparición del reino de Pamplona con Íñigo Arista. Es una Navarra, digamos, ficticia, soñada, una Navarra de novela histórica, donde lo que plantea Navarro Villoslada es que hay una guerra entre godos y vascos en la Navarra del comienzo del siglo VIII. Es una guerra que viene de muy atrás, que viene prácticamente de la invasión de España por los godos, en el siglo V, no ha cesado de haber, digamos, una lucha entre godos y vascos, porque los godos no han conseguido someter a los vascos. Entonces, ahí el problema se plantea porque, digamos, parte de los vascos se ha convertido en cristianismo, parte sigue, digamos, arraigada en el antiguo paganismo de los vascos, de la vieja religión de los vascos, adoradores del fuego, que rinden culto, digamos, al fuego en las noches de plenilunio en el alto de los montes. Bien, los vascos paganos siguen las directrices, siguen de una sacerdotisa pagana que se llama Amagoya y que es la hermana de la heredera de Aitor, la hermana menor de la verdadera heredera de Aitor, del primer patriarca de los vascos, que se llamaba Lorea y que había sido hecha prisionera por los godos y en su cautiverio se convirtió al cristianismo y se casó con un oficial godo, con un general godo, un triunfado godo, que se llamaba Ranimiro. Ranimiro y Lorea tuvieron una hija que es Amaya, que es mitad goda y mitad vasca, digamos. Bien, el problema se va a plantear en la novela de Navarro Villoslada entre Amagoya, representante del antiguo paganismo de los vascos, y Amaya, que es la primera, digamos, cristiana vasca, digamos, la hija de la primera cristiana vasca, de Lorea, y que representa un poco la referencia que van a tener los vascos de, digamos, los vascos cristianos de su verdadera reina legítima, o su princesa legítima, porque es la heredera de Lorea y además se ha convertido en cristianismo. Hay una tensión, por lo tanto, entre estos dos poros, entre Amaya y Amagoya, y su tía. Amaya, al final, acabará, digamos, casándose con Bartía Jiménez, que, según Navarro y Oslada, sería el primer rey de los vascones navarros, anterior incluso a Ñeo Arista. García Jiménez se alía con los godos contra los árabes. Pero hay un personaje importante en Amaya que es un vasco francés, un caquitano, que se llama Eudón y que se hace llamar Asier. Ha sido adoptado, digamos, por Amagoya como hijo adoptivo suyo. Este Asier realmente, o Eudón, se hace pasar, digamos, cuando llega al País Vasco por un noble bizantino, pero es realmente un judío. Es una especie de agente secreto judío que conspira con los judíos de Navarra para ayudar a los árabes como una quinta columna a conquistar España y a conquistar Navarra. Bien, realmente esto que es muy complicado lo que estoy contando es una explicación un poco a la clave de lo que pasaba en la España de la tercera guerra carriolista. Los árabes son los liberales, los revolucionarios, los hombres del sexenio democrático, digamos, los godos y los vascos cristianos son los carriolistas y los judíos dentro de esa visión que tenían las derechas católicas del siglo XIX, para Navarro y Oslada los judíos son los representantes de los masones, diríamos. Judíos masones, árabes liberales, por tanto, y godos y cristianos, perdón, godos y vascos cristianos carriolistas. Bien, es un romance en clave, digamos, un romance en clave, una novela en clave, que dicen los franceses, y a Unamuno esto le hace una gracia especial cuando lo comprende. Entonces, se propone hacer, digamos, una especie de respuesta quijotesca o respuesta cervantina a Amaya. Como había hecho Cervantes con los libros de caballerías, Unamuno considera que Amaya es un libro de caballerías y que tiene que trasladarlo a la época contemporánea. Entonces, escribe Paz en la Guerra. Paz en la Guerra es un relato de la guerra real, no de la guerra entre árabes y godos y cristianos como había planteado Navarro Villosblada, sino entre los carriistas y los liberales. Los carriistas y los liberales, ¿dónde y cuándo? Pues, ¿dónde en Vizcaya fundamentalmente? En Vizcaya y en torno al sitio de Bilbao, que es el episodio fundamental de Paz en la Guerra y que es un... Los carriistas ponen cerco a Bilbao aproximadamente a finales de septiembre de 1873 y el sitio se levanta en 1874, el 2 de mayo de 1874, entran las tropas liberales en Bilbao después de romper el sitio, entra el general Concha en Bilbao con los... con el ejército carriista entra por tierra y por la ría de Bilbao entra en un vaporcito el general Serra. Los vivainos que ven estados sitiados por los carriistas durante todo ese tiempo, de septiembre del 73 a mayo del 74, lo reciben digamos cubilosamente y en ese recibimiento de las tropas en el arenal de Bilbao está Unamuno que entonces tenía nueve años y que recuerda ese episodio, la entrada de los liberales en Bilbao como uno de los grandes acontecimientos de su vida. Bien, Unamuno entonces va a contarnos la historia de la Segunda Guerra Carriista, de la Tercera Guerra Carriista, perdón, en Vizcaya y del sitio de Bilbao y lo va a contar como una novela histórica oral, una novela histórica de muchísimos personajes no tan farragosa digamos como Amaya o los vascos en el siglo VIII pero con un simbolismo parecido o similar o análogo diría en este sentido. Hay dos personajes en Paz en la Guerra que representan más o menos lo que en Amaya o los vascos representaban Amagoya y Amaya El personaje de Amagoya recordemos lo que es la sacerdotisa pagana en Amaya representa las tendencias involutivas regresivas digamos las tendencias al ensimismamiento y al aislamiento de los vascos mientras que Amaya representa digamos la el nuevo la nueva vasconia la vasconia católica la vasconia que se incorpora diríamos a la civilización cristiana y de hecho la novela de Navarro Villos terminaba con el hallazgo del tesoro de Aitor que lo está buscando digamos toda la gente a través de la novela y que el tesoro realmente no es más que una profecía en un pergamino donde Aitor profetiza que los vascos se convertirán al cristianismo y termina con unas palabras un tanto enigmáticas que son Amaya da asiera es decir el final es el principio en vasco bien los personajes fundamentales de la novela de Unamuno son un voluntario carlista joven son bilvainos ambos es un carlista bilvaino el joven que morirá en la guerra y que se llama Ignacio de Iturrión y el otro personaje es un trasunto de Unamuno es un muchacho de la edad de Ignacio pero que va a estudiar a Madrid que es huérfano vive con un tío suyo bueno se adivina claramente en este segundo personaje en este estudiante de un bilvaino que va a Madrid y que se llama Pachico Zabal vive se adivina que es un trasunto del propio Unamuno entonces digamos que estos dos personajes van a representar dos papeles análogos al de Amaya y Amagoya en el año 1867 un famoso geógrafo y teórico anarquista Elisselo Recli que vivía en el país vasco francés había publicado en la revista de Desmondes la revista de los dos mundos había publicado un artículo que decía los vascos son un pueblo que se va el título era de ese artículo de los vascos un pueblo que se va pero decía bueno es un pueblo que se va pero se va como el pequeño arroyo se va a perder en las aguas del gran río de la civilización y vamos para llegar al mar de los pueblos Namuno recoge esa idea y presenta por tanto a los carlistas como el arroyo el pequeño arroyo que va a perderse en la gran civilización liberal europea entonces Ignacio Turriondo el carlista y Pachico Zavalvide van a ser los dos representantes de esas tendencias regresivas y progresivas digamos del pueblo vasco las tendencias regresivas se identifica con el carlismo la tendencia progresiva con el liberalismo el apellido de Ignacio es en ese sentido muy simbólico Ignacio se apellida Iturriondo Iturriondo quiere decir junto a la fuente junto al manantial es por tanto digamos el arroyito que acaba de nacer el pequeño río que todavía no se ha despegado digamos de su origen del manantial mientras que Tavalvide los dos términos los dos palabras que componen el apellido de Pachico Zavalvide quiere decir cauce o camino vide y zaval ancho 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 cauce entonces ahí recoge un amuno esta idea de Luise Rekli de los vascos como un pequeño río que va a perderse en el ancho cauce de los ríos del Loto bien esto diríamos en cuanto al simbolismo de las de las de las dos novelas estoy resumiendo lo mucho por tanto pero hay una cuestión interesante y es que Unamuno plantea que el papel del carlismo es un papel casi dialéctico el carlismo ayuda a la ayuda a la consecución ayuda al logro de la revolución liberal Unamuno había escrito en 1895 una serie de artículos que había publicado en la revista de otro gran navarro José Lázaro Galdiano que era un mecenas coleccionista y editor en el Madrid de la restauración era primo de Arturo Campeón por cierto y Lázaro Galdiano y tenía una revista que se llamaba La España moderna en La España moderna Unamuno había publicado en 1895 cinco artículos sobre la tradición española etcétera y en esos artículos había expuesto en uno de esos artículos su idea sobre el carlismo que voy a de la que voy a leer un párrafo muy breve porque creo que es muy significativo de lo que Unamuno pensaba del carlismo decía a raíz de nuestra gloriosa de nuestra revolución gloriosa de la revolución liberal digamos del 19 de septiembre de 1868 que a raíz de nuestra gloriosa se levantó tan castiza dígase lo que se quiera tan hundamente castiza se levantó al parecer en contra de ella y en realidad para acabarla y extenderla el pueblo de los campos los campesinos y hoy es el día en que no nos hemos explicado aún aquella oleada es decir la insurrección carlista solo vemos los programas las fórmulas las teorías y las doctrinas con que trataron de explicarla los que aparecían a su frente al frente de esta insurrección y sin embargo no faltó quien dijera con vivo vislumbre de la verdad que aquello no era partido sino comunión y que no tenía programa ¿cuánto se estudiará con amor aquel desbordamiento popular que trascendía toda forma? ¿cuántas cosas cabían en los pliegues de aquel lema Dios patria y rey? le sucedió lo que al hervidero religioso de la Italia del siglo XIII lo encasillaron y formularon y cristalizaron y hoy no se ve aquel empuje profundamente laico democrático y popular es decir un amuno entiende el carlismo como un movimiento laico democrático y popular aquella protesta contra todo mandarinato contra todo intelectualismo contra todo jacobinismo y todo charlamentarismo contra todo aristocratismo y centralización unificadora fue un movimiento dice del carlismo más europeo que español un irrumpir de lo subconsciente en la conciencia de lo intrahistórico en la historia bien esta es un poco la idea de un amuno acerca del carlismo el carlismo es un movimiento hondamente popular que se levanta digamos para completar la revolución digamos cuando la revolución democrática se desvirtúa en el sexenio se levantan los carlistas para darle cumplimiento es una teoría digamos un tanto curiosa del carlismo pero es lo que pensaba digamos un amuno en esos momentos la novela de un amuno es en estos momentos muy difícil de conseguir tengo las hombre quizá la edición más reciente y más aconsejable que se puede encontrar todavía en algunas librerías y por supuesto por por online por amazon etcétera es esta edición de que es del profesor francisco caudet una edición en cátedra en ediciones cátedra en la colección en la colección de letras hispanicas y esta se ha publicado varias veces y tiene una introducción bastante interesante del profesor caudet hay una edición en alianza editorial en el libro de bolsillo pero que prácticamente ha desaparecido ya del mercado con un prólogo del profesor Juan Pablo Fusi también muy recomendable y está en fin la vieja edición de espasa de ediciones austral que todavía digamos en las ferias del libro antiguo de ocasión etcétera suele encontrarse algún ejemplar yo tengo aquí digamos la edición de 1923 que ya es una joya de mi biblioteca es la segunda edición de paz en la guerra de la editorial renacimiento que era la editorial de la familia de de Baroja la editorial de Rafael Caro Raggio en esos momentos donde publica un amuno la segunda edición de paz en la guerra con un prólogo importantísimo que es cuando da esa definición de paz en la guerra como novela histórica o historia novelada de la que ha documentado hasta el mínimo el mínimo acontecimiento el mínimo detalle y y donde la define también como el gran episodio nacional del siglo XIX de hecho digamos con paz en la guerra termina el ciclo de la novela histórica realista del XIX parece en cierto sentido más bien el broche de oro el cierre de la novela realista que el comienzo de un nuevo tipo de novela de la novela que diríamos moderna del 98 que a partir de esos momentos de paz en la guerra en una monoba sería una novela muy experimental una novela sin historia sin paisajes etcétera con personajes de gran hondura pero donde prescinde diríamos del marco histórico ahora bien ¿cuál es el abuelo? digamos que Amaya ha sido el padre de paz en la guerra ¿cuál ha sido el abuelo de paz en la guerra? el abuelo de paz en la guerra ha sido otro libro otra novela realmente que se disfraza del libro de viajes es una novela de 1836 1836 publicada originalmente en francés en la imprenta de Lesseps en Bayona y que se titulaba en francés Guayas en Navarra pendán en su corrección de paz el viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos ¿cuál es la insurrección de los vascos? la primera guerra carriquista ¿quién es el autor de esa novela? pues es un vasco francés un subetino se llamaba Josef Augustin Chau Chau escrito Chau con H A H O Chau no Chau como en italiano Chau Josef Augustin Chau y que era digamos un escritor romántico francés vasco francés nacido en Tardetz en Atarraze en Suberoa en 1811 es decir siete años mayor que Navarro Villoslava y Chau es un personaje muy curioso porque en principio se presentaba como un republicano francés revolucionario no ateo pero sí digamos partidario de una religión natural paganizante y que había sido discípulo de Charles Nodier y uno de los grandes escritores franceses del romanticismo en la década de 1830 Chau que había huido de de París digamos y se había sentado en Bayona probablemente por digamos a dar metido en conspiraciones políticas contra Philippe de Orléans el rey burgués llamado el que había surgido digamos que se había puesto en el trono francés después de la de la revolución de julio de 1830 Chau como digo se mete en oscuras conspiraciones en Bayona con los cardistas y con los legitimistas digamos él es republicano él no tiene nada de tradicionalista ni de ni de católico como los cardistas pero comparte con los legitimistas franceses el odio a la monarquía burguesa de julio de la republicana y como sucede digamos en varias ocasiones en el siglo XIX son frecuentes las alianzas entre republicanos y legitimistas o republicanos y cardistas en España digamos contra lo que los cardistas consideraban la dinastía usurpadora y los republicanos digamos la monarquía digamos a las secas bien Chau en el año 1835 hace una visita al frente al frente carlista en Navarra diríamos si es que existe un frente carlista a la corte carlista de Navarra el resultado de ese viaje es un libro que publica en el año siguiente en 1836 que es el viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos en este libro Chau narra digamos una especie de historia fantástica que termina con su entrevista con Zuma la Carri una entrevista que probablemente no se produjo nunca pero de Zuma la Carri le revela cuáles son las intenciones verdaderas de los carlistas vascos los carlistas vascos no quieren defender ninguna dinastía monárquica española sino quieren la independencia de los vascos o sea de hecho Chau es el primer nacionalista vasco en ese sentido Chau a través de la figura de Zuma la Carri da una interpretación del carlismo vasco de la primera guerra carlista como un movimiento nacional revolucionario de los vascos digamos para constituir una nación republicana o liberal también es una fantasía de Chau como por supuesto pero va a tener una influencia importante en las generaciones posteriores la primera edición del libro de Chau como digo es de 1836 hay una edición que se hizo también por el diario de Navarra en fechas próximas a su edición cercanas a la edición de Amaya o los vascos por el mismo periodo por el diario de Navarra hubo una edición en 1936 poco antes de la guerra civil por una edición que preparó el doctor Justo Gárate un personaje de acción nacionalista vasca pero en fin yo he traído aquí la edición una de las más recientes y más interesantes que es esta edición de Chertoa que es del año 76 de 1876 con una traducción de Xavier Mendiguren y con un prólogo de Xavier Quintana y es una buena traducción una traducción con bien con sus explicaciones con notas en principio y en fin aquí aparece un retrato de Chau y distintas escenas grabados de la primera guerra carlista ¿cómo se le ocurre esta historia curiosa a Chau? efectivamente Chau parece que fue al cuartel general de los carlistas no tenía que era un cuartel itinerante pero estaba digamos en esos momentos en las montañas de Navarra no tuvo que hacer un viaje excesivamente largo fue de Bayona pasó la pasó la muda y fue digamos a España donde se entrevistó con gente del cuartel general de Don Carlos es poco probable que conociera Zumalacarrí porque Zumalacarrí estaba en Bilbao donde lo alcanzaría digamos una bala en el sitio de Bilbao estaba en Begoña y como se sabe digamos lo llevaron inmediatamente a a Cegama donde donde murió murió se atribuye esto a aquel curandero que iba con él siempre al maestro Petriquillo Tellería que le había curado mal esa herida de la bala en la pierna que no lo creía bien Chao no se entrevistó por tanto con Zumalacarrí pero sí pudo entrevistarse con otro personaje interesante que es otro escritor vasco en este caso vipuzcuano Juan Bautista de Herro y Aspiros que en el año 1815 había publicado un libro que se llama El mundo primitivo y la nación vasca Juan Bautista de Herro y Aspiros que había nacido en 1772 era ya bastante mayor en el año 1836 era ministro universal de Carlos María Isidro el precedente carriquista él debió hablar bastante con Chao y debió hablar a propósito del origen de los vascos etcétera puesto que Herro había publicado en 1815 un libro que se llamaba El mundo primitivo y la nación vascongada en este libro había especulado digamos Herro sobre los vascos anteriores al diluvio universal él pensaba que los vascos eran los legítimos herederos de los primeros hombres de Adán y de Edad entonces utiliza digamos un término para designar al primer antepasado de los vascos que él identificaba con el primer hombre la expresión que utiliza es el padre universal los vascos vendrían directamente del padre universal y serían un poco la rama primogénita del padre universal el padre universal según Herro y Aspiros es el antepasado común a todos los monarcas legítimos del mundo bien esta es una idea que Herro y Aspiros tomaba de un inglés del siglo XVII un absolutista inglés que se llamaba Robert Filmer y que había desarrollado esta idea de que todos los monarcas del mundo eran los herederos de un padre universal que habría sido digamos el depositario del poder legítimo dios había conferido digamos a este padre universal un poder absoluto sobre sus hijos incluso el poder de vida o muerte sobre sus hijos y desde luego el poder de castrarlos y por tanto impedir la generación o la digamos el impedir que se prolongase determinadas determinadas ramas entre sus descendientes por cierto esta teoría interesó mucho a Freud Freud se inspiró bastante digamos en esta teoría de Filmer para hablar del complejo de castración etcétera de los padres castradores en fin Herro y Aspiros había utilizado esta figura del padre universal en su mito originario de los vascos y cuando se la contó a Shao Shao dijo bueno pues ¿por qué no lo voy a convertir digamos este padre universal en un mito específico y entonces se inventó digamos al patriarca Aitor Aitor quiere decir exactamente padre universal quiere decir otra cosa entonces hay una línea muy clara que lleva desde Herro y Aspiros a Shao desde Shao a Navarro y Oslada ¿por qué? Navarro y Oslada toma lo de Aitor lo toma de Shao obviamente la idea de Aitor padre y patriarca originario de los vascos pero es que además Navarro y Oslada había conocido a Shao porque en el año 52 Shao había tenido que huir de Francia perseguido digamos según él por Luis Napoleón después del 18 Brumario del pequeño Napoleón digamos él opuesto al bonapartismo huye a España y se asienta en Vitoria donde vive desde 1852 hasta 1856 en ese momento en Vitoria Navarro y Oslada era el secretario del gobernador civil de Vitoria hacen amistad los dos hay una correspondencia entre ambos interesante que publicó en su momento uno de los Echegaray de Bonifacio Carmelo no recuerdo mucho bien pero digamos con el tiempo obviamente Navarro y Oslada iría separándose más y más ideológicamente de Shao hasta considerarlo digamos como una especie de infiltrado masónico en el mundo del carlismo vasco y de ahí que el personaje de Aser o Asier esta especie de infiltrado judío en Amaya sea un trasunto clarísimo de de Shao Navarro y Oslada traslada digamos a al interior de su novela de Amaya como digamos este conspirador judío que intenta levantar a los judíos de Navarra y de Pamplona contra los cristianos vascos digamos para apoyar como quinta columna la invasión de los de los árabes y bueno terminaría ya diciéndonos solamente algo que me parece bastante importante es el simbolismo del título mismo de la novela de Unamuno de Paz en la Guerra Paz en la Guerra obviamente recuerda algo recuerda el título de otra novela de una novela de Tolstoy La Paz y la Guerra que Unamuno había leído claramente una novela de Leon Tolstoy que era famosísima es una de las grandes novelas europeas del siglo XIX que como se recordará es también una novela coral que trata de la invasión napoleónica de Rusia es una de las grandes novelas rusas los rusos la consideran de hecho como su gran novela contemporánea todavía Unamuno había leído Paz en la Guerra detenidamente perdón La Paz y la Guerra detenidamente y había sacado sus conclusiones pero el título de la novela tiene un sentido en Unamuno que no tiene Tolstoy Unamuno era evolucionista Unamuno creía que las sociedades evolucionan siguiendo un patrón determinado y que las lenguas también evolucionan siguiendo un patrón determinado ese patrón es un patrón triádico un patrón en tres fases todas las sociedades pasan por una fase digamos de horda la fase primitiva para llegar a un final que serían las sociedades industriales las sociedades industriales pacíficas liberales y organizadas según el principio de la colaboración pacífica y la división del trabajo entre la horda y las sociedades liberales están lo que se llaman las sociedades militares militant sociaitis que es un término que utiliza un sociólogo británico Spencer al que Unamuno tradujo y que seguía muy de cerca en esos momentos las sociedades militares son sociedades movilizadas de continuo para la guerra son sociedades digamos figurales sociedades que viven en continua guerra en una situación de continua guerra civil y frente al exterior con otros bien a esas sociedades corresponden tres fases en la evolución de las lenguas las hordas hablarían digamos en unas lenguas silábicas las lenguas de las sociedades industriales son lenguas flexivas como el francés como el inglés como el español y las lenguas de las sociedades militares serían lenguas aglutinantes lenguas para entendernos como el latín como el alemán y como el vasco entonces el cardismo el cardismo encarna una sociedad militar una sociedad en guerra continua y que habla fundamentalmente en vasco el liberalismo encarna una sociedad evolucionada industrial pacificada etcétera y que habla en una lengua flexiva como el castellano bien paz en la guerra quiere decir el liberalismo la paz dentro de la guerra el cardismo la sociedad industrial pacificada y democrática imperial por lo menos y la sociedad guerrera la sociedad en guerra continuamente que es el cardismo paz en la guerra paz en mitad de la guerra por tanto es el liberalismo en mitad de la guerra lo que quiere decir este título simplemente es Bilbao como sociedad como sociedad liberal como sociedad pacificada dentro del mundo del cardismo rural de Vizcaya que es una sociedad en guerra entonces lo que quiere decir el título de esta novela es más ni menos que el sitio Bilbao sitiado digamos por los cardistas yo recomiendo obviamente la lectura de paz en la guerra que me parece una de las grandes huellas del siglo XIX no se le suele dar mucha importancia digamos cuando se habla de la obra de un amuno porque un amuno se identifica con otro un amuno distinto con el un amuno agonista con el un amuno desgarrado entre razón y fe mientras digamos que esta novela es como diría la más política de la obra de la obra un amuniana y desde luego digamos su comprensión exigiría o bueno haría recomendable por lo menos digamos la lectura de Amaya y la lectura de Peaje a Navarra durante la insurrección de los vascos de Shao así nos haríamos una idea de lo que supuso digamos el cardismo vasco desde sus desde sus orígenes desde la primera guerra carlista hasta la tercera guerra carlista y el sitio de estos tres libros o tres novelas diríamos Viaje a Navarra de Shao Amaya o los vascos en el siglo VIII de Navarro Villoslada y Paz en la guerra nos darían esa visión diríamos panorámica con tres interpretaciones distintas una interpretación en clave nacionalista y revolucionaria que sería la de Shao del carlismo una interpretación en clave providencialista y católica que sería la de Navarro Villoslada y una interpretación liberal clave liberal que sería la de Unam y nada más con esto terminamos Gobierno de Navarra Navarro para el programa de Navarro para el programa de Navarro Gracias.